El día 4 de diciembre del año 78 quedó grabado en la escoría Porque fue muy angustioso En el pueblo de San Marcos, del estado de Guerrero Se perpetuó un zafarrancho que inluteció al pueblo entero Esto sucedió en la casa de don Francisco Narciso Que festejaba a su santo Sin prever el compromiso Comenzaron a tomar sin ninguna precaución Con el calor de las copas entraron en discusión En un acto de violencia 4 formaron la bola Y sin prever consecuencias Dispararon sus pistolas Realmente fueron valientes Lo confirmaron con hechos Se mataron frente a frente Cara a cara y pecho a pecho Todo lo que digo es cierto La pelea se hizo tabla Cayeron los cuatro muertos Como gallos en la raya Voy a mencionar los nombres De esos gallazos tan grandes El primero fue Juan Pita Y el segundo Pedro Hernández El tercero Enrique Chávez Hermano del animal El cuarto fue el güero Que hijo De gran fama regional Me despido con tristeza Con pesar y sentimiento La desgracia que pasó Que no sirva de escarmiento No sirva de esc辛苦 No sirva de esc demol ropa ¡Gracias! ¿Qué te hagas en laathiopadero? ¿Qué te hagas en la esa Alaba de esc grievosa? Aunque no tú se loabas